A que hables su palabra, de la manera que vives, pero por tus labios, muchos quizás están avergonzados, tenemos temor, no sentimos temor de que caer, pero sentimos temor de que caer, pero somos de esta generación, que tenemos que escuchar las palabras de Dios, pero por mucho tiempo, nos hemos quedado cañados, hemos estado temor de que Dios, le decimos Señor quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, pero que estás haciendo, en este video ves a esta muchacha, que ama al Señor, ella está enamorada de Dios, y no tiene temor, ella no le importa que lo diga a los demás, y vemos también un joven, que desea estar encendido para Dios, él desea hablar de Dios, él desea ser valiente, pero hay un espíritu de temor sobre su vida, y escuchó desde una distancia, y él está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, pero antes de que Dios le muestre su gloria, él tiene que tomar una decisión, puede él pararse, aunque se desburle de él, aunque lo persiga, aunque muchas veces se encuentre solo, él tiene que tomar una decisión, él tiene que decidir, pararse, y ser valiente.